El Alto Palancia pasa a la fase 1. Nuestra comarca entra hoy en la fase 1. Esta condición significa que se flexibilizarán determinadas restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma. Las medidas más destacadas son las siguientes. Visitas a familiares y amigos. Se permiten reuniones con máximo de 10 personas respetando las medidas de prevención, higiene y distanciamiento interpersonal. Apertura de bares y terrazas. Se reabre al público los establecimientos de hostelería con terraza al aire libre en un 50% de aforo. Personas en el coche. Se elimina el máximo de dos personas en un mismo vehículo, pudiendo viajar más de dos personas convivientes juntas. En caso de no vivir en la misma casa, tendrán que llevar mascarilla y sólo podrá haber dos ocupantes por cada fila de asientos. Asistencia a segundas residencias. Se autoriza los desplazamientos a cualquier lugar dentro de la provincia. Sólo se podrá salir de ella por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales. De retorno al lugar de residencia familiar. Asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Entierros y velatorios. Se autorizan los velatorios en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. Concesionarios e ITVs. Se reabren los concesionarios de automoción y las instalaciones de inspección técnicas de vehículos. Deporte. Se puede practicar deporte en instalaciones deportivas al aire libre con cita previa, sin público y evitando el contacto físico. De momento, las piscinas permanecerán cerradas. Cultura. Se puede reabrir las bibliotecas para realizar préstamos o lectura en sala y los museos sólo para visitas. Asimismo, se reanuda la producción audiovisual y los rodajes de cine. Hoteles. Se pueden reabrir los hoteles manteniendo cerrada las zonas comunes.